Han empezado las diferentes actividades en el Instituto Superior San José I-27 dependiente del Arzobispado de Corrientes. Compartimos una de ellas. Estamos aquí ya en los preparativos inmediatos para una celebración un poquito especial que vamos a realizar con los alumnos y profesores y administrativos del Instituto Superior San José. Porque obviamente en la Semana Santa no hubo actividades en el Instituto y ayer tampoco porque era feriado. Pero queríamos empezar nuestras clases después de Semana Santa no haciendo una misa que suponemos que todos los cristianos habrán ido a la vigilia y a las misas de Pascua, ¿no? Sino una celebración en la que de alguna manera nosotros celebramos el centro de la Pascua que es el triunfo de la vida. Es decir, nosotros en la Pascua celebramos que Jesús venció a la muerte y que vive y que nos acompaña y que nos invita a sumarnos a trabajar por la vida. Y entonces la celebración de hoy quiere hacer una cosa muy sencilla en donde de alguna manera trataremos todos de tomar conciencia de que la vida no evoluciona sola. Es verdad que en sus orígenes, no es verdad, hubo una primera célula, vayas a saber dónde, que de ahí vino lo que llamamos vida. Pero cuando aparece la vida humana, la vida humana es la que está a cargo del universo, del mundo y somos los que debemos cuidar la vida. ¿Qué mejor manera que compartirla hoy con directivos, docentes y alumnos del instituto con quien todos los días se ve en la cara? Hay que hablar, pero la idea es que hoy vamos a meditar un poco en la primera parte sobre la cruz. Pero que la cruz de la vida, las cruzas que llevamos en nuestras vidas, si las llevamos con amor y descubrimos el sentido que tienen, bueno, estamos trabajando por la vida, la vida mejor para todos, ¿no es verdad? Entonces, recordar la cruz y recordar que Jesús, cargando su cruz, no sin ella, venció a la muerte, es una gran invitación a todos nosotros también a hacer los sacrificios que la vida trae y lo que nosotros asumamos por cuidar la vida, sabiendo que la vida triunfa, porque Dios es el que se encarga de que esa vida preparada por nosotros llegue a la plenitud. Le pido 30 segundos para una reflexión final. La reflexión que yo quisiera hacer es muy sencilla. Miramos a Cristo en donde se muestra lo que es el amor de Dios. Y Jesús nos dice que el amor de Dios se hace construyendo, entregando, amando, pensando en los demás. Nosotros estamos invitados a eso y sabemos que contamos con la fuerza de Dios para salvar.